Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tras una acalorada discusión, Xavi dejó claro a Piqué que no va a ser el central titular que va a acompañar a Araújo en el eje de la defensa. Por lo tanto, hay varios nombres que suenan para ser nuevo central del Barcelona para la próxima campaña, entre ellos el danés Christensen y el senegalés Koulibaly. Atención, noticia bomba de última hora, una fuente muy importante y cercana al club informa que el Barça acaba de llegar a un acuerdo con uno de los mejores centrales de Europa en la actualidad para los cinco próximos años. Se trata de nada más y nada menos que del todavía central internacional francés del Sevilla de tan solo 23 años de edad, Jules Koundé. El fichaje se va a hacer mediante trueques incluidos. La misma fuente confirma que la operación final del fichaje de Koundé por el Barcelona será la siguiente, Ricky Pugilenglet, que volvería a su antiguo club más 20 millones de euros. Koundé será el sustituto de Piqué que acompañará a Ronald Araújo como defensa central para la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.